Una vez más, jóvenes de Pérez Celedón son beneficiados. Por cuarta vocación, la Universidad Nacional Campo Generaleño firmó un convenio con la Embajada de los Estados Unidos para que estudiantes de secundaria del Cantón estudien inglés. En esta vocación fueron 90 los seleccionados y becados, quienes ya comenzaron el curso que se brinda los sábados. La primera etapa, cómo se seleccionan estos muchachos, lo hace el Ministerio de Educación. Son muchachos esforzados, con buenas notas, líderes en el colegio. Y entonces ellos siguen todo un proceso y luego la Embajada de los Estados Unidos junto con la Universidad hacemos un proceso más de selección y en este momento 90 jóvenes están siendo beneficiados con esta beca. Son muchachos que antes, cuando se egresen del colegio, van a ser capaces de comunicarse en un segundo idioma, en este caso inglés, de una forma fluida. ¿De qué colegios son? Sí, es que es una lista, como son 90 jóvenes, tenemos estudiantes de Canán, de Las Esperanzas, de Platanillo, de diferentes colegios de la región. Por medio de diferentes plataformas virtuales se están dando las clases. Yo creo que todas las situaciones difíciles que se presentan en la vida, tenemos que tomarlo con una forma positiva, de una forma positiva y entonces en este caso, todos los cursos que se dan en el CIUNA migraron a la virtualidad, migraron a las plataformas. Así es como se está ofertando y por lo tanto, igual, todos nuestros estudiantes de ACCESS, que así es como se llama la iniciativa, ACCESS y UNA, están igual, de forma, usando diferentes plataformas, estamos hablando de Teams, estamos hablando de Zoom y otras plataformas que se han adquirido para atender a estos estudiantes. Siempre esperando que podamos volver a la presencialidad, porque yo considero, y algunos expertos en el área de la educación consideran que la presencialidad no se puede sustituir, sobre todo nosotros que somos una universidad con un enfoque humanista. Este curso dura dos años. Estos jóvenes durante dos años no solamente se les va a reforzar las habilidades en la parte lingüística, de inglés, sino también en otras áreas como el liderazgo, la parte cultural. Estos jóvenes también tienen acceso a becas para estudiar después grados en los Estados Unidos. En este momento tenemos un estudiante de la región que está estudiando, bueno, yo esperaría que ahorita está, porque no sé por el asunto de la pandemia, él fue becado para estudiar en los Estados Unidos, pero también en estas diferentes generaciones que se han desarrollado aquí en el campus Pérez Celedón, estos jóvenes, algunos de ellos han podido viajar a campamentos a los Estados Unidos, entonces ha sido una gran oportunidad para ellos. ¿Cuántos jóvenes han sumado ya salido de esto? Bueno, entonces, este, las tres generaciones anteriores se becaron 100 estudiantes, y ahora con 90 son 390 jóvenes que se han visto beneficiados. El primer grupo beneficiado fue en el 2014.